Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 14, 14 de junio año 2023. Aquí estábamos como cada mediodía en compañía de Don Edmundo, Ledesma y Guerra. ¿Hombre, todo bien? Hermano, menos calor hoy, una lloviznita, pero menos calor, pero el calor sigue. Pero sigue duro el calor. Sí, sigue duro. Yo lo sentí casi igual. Ajá. Sí. Yo como me levanto muy temprano y amaneció y estaba lloviznando, y ahora cuando venía veo que está lloviznando, yo pienso que habrá mejorado algo. Ojalá, pero yo de manera particular que a eso de las 10 de la mañana estuve en la calle. Sí. Sentí caliente. Caliente. Un calor abrazador. Bueno, de todas maneras, se mantienen lo mismo, las mismas recomendaciones de las autoridades que tienen que ver con esto, de que ropita ligera, tomar mucha agua, por la sombrita siempre. Es decir que ahí vamos. Mire, aquí no ha llovido en los últimos días, pero en Cuba hay un temporal de agua de hace tres días que ha dejado cosas extrañas. Más de 10 muertos. Raro eso en Cuba. Y mire que los cubanos no dan cifra de muertos nunca. Sin embargo, esta vez se han sincerado y uno supone que son más. Sí, eso iba a decir. Ellos que históricamente han pasado una serie de fenómenos naturales, porque todos los países del Caribe, al igual que la República Dominicana, que están en un ámbito tropical, son países de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Jamaica. Sí. Son islas con una temperatura muy similar. Sí, es más o menos igual. Y la temporada ciclónica impacta a todos más o menos por igual. Entonces, siempre, en todas las islas, se reporta una cantidad de daños físicos y materiales. Y en Cuba casi nunca pasa nada. Sí, sí. Igual que los enfermos y los muertos en Haití. Ajá. Que ellos no, el COVID no lo afectó. No lo afectó, sí. Se fue quizá la mitad de la población. Mire, Mundo, hoy es una fecha muy especial. Es el 14 de junio, una fecha histórica, porque envuelve una serie de componentes que desde esa fecha se estructuró para comenzar a trabajar la caída del régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo Molina. La gesta del 14 de junio de 1959, hoy hace 64 años, se manifestó de la siguiente manera. Simultáneamente llegaron tres frentes de guerrilla para combatir la dictadura, para derrocar la dictadura. La primera llegó en un avión por Constanza, un avión que traía dominicano, venezolano y cubano. Ese avión lo financió el presidente de Venezuela, Rómulo Betancur. Después Trujillo trató de matarlo. Bueno, pues esa invasión fracasó porque aterrizó en un aeropuerto militar que hay en Constanza y aunque trataron de expandirse, no pudieron. Ahí estuvo Enrique Jiménez Moya, que fue el comandante de esa expedición. Entonces, las otras dos expediciones fueron por agua, por el mar. Una llegó por Maimón, en Puerto Plata, y la otra por Eteroondo, en Puerto Plata también. Y una se llamaba Carmen Elsa, una de las embarcaciones, y la otra se llamaba Latinina. Y en total, de los tres frentes guerrilleros, llegaron 159 personas. Y entonces uno, que esa historia debiera ser muy viva para contar lo que sucedió, no conoce la mayoría de esos expedicionarios. Se conocen los nombres de algunos, pero el grueso no se conoce. Yo, por ejemplo, recuerdo cinco, seis, quizás siete, ocho, pero no más de ahí. Sin embargo, están en el anonimato la mayoría de esos expedicionarios que tienen un valor histórico. Sin embargo, es poco lo que se ha hecho para divulgar esa historia reciente. Bueno, evidentemente que muchos fueron desaparecidos. En ese tiempo, el régimen tenía la capacidad represiva. No, murieron la mayoría, nada más se salvaron uno o dos. Intimidad, intimidadora, para evitar que se propagaran las informaciones. En esos tiempos, por supuesto, nosotros éramos prácticamente un rancho, y no había ni siquiera a nivel mundial el desarrollo que había de la tecnología. No, había muy poca cosa. El internet. Y entonces, pues, callar la verdad no se hizo tan difícil al régimen. Pero lo importante es que ese evento patriótico prendió la llama. La llama, el deseo del pueblo dominicano liberarse del yugo, de la tiranía, y eso entonces fue el estímulo, el acicate, para que surgieran otros movimientos patrióticos que terminaron con el asesinato del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Que, por cierto, don Freddy, quizá con una fecha tan cercana al 14 de junio, no era como muy inteligente de parte de la Junta otorgarle el partido a Ramón y Trujillo. Yo, desde el principio, dije que eso fue un error de esta Junta. Aunque él tuviera todo en orden, es un paso que causa más ruido que viene. Sí. Para la Junta y para la propia sociedad. Hay muchísimas instituciones y personas físicas que han protestado eso. Y el terreno había aliado. Sí, sí. Entonces, eso fue rechazado en dos administraciones de las juntas anteriores, y no pasó nada. Ese hombre tiene una muy mala fama de... No voy a calificarlo, pero él no tiene buena fama. Bueno, don Freddy, pero lo primero es que si realmente tú quieres hacer carrera política, y tú eres un preocupado por los problemas de la República Dominicana, por los problemas sociales, por los problemas económicos, los problemas estructurales que tiene la República Dominicana, tú debes de vivir aquí. Sí. Y debes de hacer un ejercicio político diario, cotidiano. Bueno, no, él se va a atender sus empresas en Estados Unidos, y siempre cuando falta un año, meses, él viene aquí a Cebulto. Que no tiene empresa nada. No tiene empresa nada. Tampoco. No, y ha engañado muchísima gente aquí y allá. O sea, por eso le digo que es una persona que no tiene buena fama. Entonces, parece que el presidente de la Junta y el Pleno se dejó sorprender de este hombre. Pero lo primero que yo me pudo, don Freddy, una persona que solo viene cuando faltan cinco meses a hacer bulla, ¿cómo tú puedes creer en eso? Él vino, ¿verdad? Dentro de un mes se va de viaje. Y vuelve dentro de cinco meses, y dura cinco meses haciendo bulto. Eso es lo que él ha hecho. Cada vez, en cada ocasión, ha repetido la misma conducta. Viene, pasan las elecciones, dice dos o tres disparates por los medios de comunicación. Se va, dura tres años y medio en Estados Unidos y viene cuando faltan cinco meses. Ahora vino, quizás porque estaba, vino antes de tiempo, ahora faltando un año porque estaba joseando que le dieran al partido. Pero despreocúpese que de aquí a un par de semanas se va de nuevo y vuelve dentro de cinco meses. De todas maneras, yo he solto a las autoridades nacionales que tienen que ver con la educación a que modifiquen la currícula a los fines que he hecho históricos como el del 14 de junio, que se le ha denominado la raza inmortal. Se ha incluido en la historia. Y los jóvenes de esta generación puedan manejar el tema con datos verídicos de un hecho importante. En ninguno de los libros de historia que conozco aparece el evento del 14 de junio y sus implicaciones en lo que es, los pasos que se dio y cómo contribuyó con la caída de Trujillo. Y eso es importante reseñarlo. Hago la invitación a las autoridades de educación para que eso se incluya y a la gente que escribe la historia también. Así es. Yo estoy de acuerdo con usted. La verdad que eso sería una investigación bien interesante. Claro, claro. Y sería un gran aporte a la historia dominicana y a un conocimiento que la nueva generación debe de conocer. Incluso hasta la vieja generación que no lo conoce. La mayoría. Usted hace una encuesta. Dentro de cualquier segmento, incluso entre el segmento de los estudiantes, no de primaria y secundaria, sino de universitario. No, es que no... Y que le hablan del 14 de junio y la mayoría no sabe lo que es. Es que ese es un pasaje de la historia, trascendente, como usted ha explicado, pero que lo tratan de manera marginal. Sí. Le dan poca importancia en las universidades y en las escuelas. Entonces, como no le crean al estudiante, pues como esa dinámica de hacerlos interesar por la importancia que reviste ese hecho histórico, entonces se pierde. Así es. Se pierde en el tiempo. Mire, sigue hoy el tema que tocamos ayer referente a la operación Alcón 4, que se inició ayer en varios pueblos del interior, Santiago, La Vega y Salcedo. Eso siguió hoy en San José de Ocoa y San Francisco de Macorís. En los operativos de ayer se detuvieron 10 o 12 personas y se incautaron varias propiedades inmobiliarias, dinero, droga. Se requisaron las cárceles de Rafael en Santiago y la de La Vega, donde hubo resistencia por parte de los presos. Pero todavía las autoridades que tienen que ver con el operativo, como son la policía, la Procuraduría General de la República y la DNC de Dirección Nacional de Control de Drogas, no han dado los detalles porque parece que no ha terminado el operativo. De todas maneras, es interesante que esto tiene relación directa con aquella amenaza de muerte que se le hizo vía el WhatsApp o Twitter, las redes de Internet, a la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Y se menciona en nombre de dos bandas que operan en las cárceles y en los pueblos del interior con droga y también con el negocio del sicariato. Justo la persona que se le atribuye haber llamado a escrito, la amenaza a la Procuradora, se llama Joel Ambiori Pimentel, alia La Jota, es un dominicano que incursionó, vivía en Estados Unidos y fue apresado allá, cumplió condena por droga, deportado a la República Dominicana, vino aquí, de aquí salió a Colombia, hizo vida en Colombia y de Colombia salió a España y vive en España. allá tiene residencia legal y tiene un abogado aquí que lo está defendiendo y dice que la justicia aquí no tiene nada contra él y es probable que sí, pero el hecho de que se le atribuye haber hecho la amenaza a la Procuradora, ya eso es grave. Hoy, el Canciller de la República, Roberto Álvarez, habló sobre el caso y dijo que la Cancillería está en negociaciones con las autoridades españolas a los fines de ver cómo se logra la extradición de esta persona que está visible allá en España, se conoce dónde vive y qué hace y todo. Entonces, el Canciller dijo que se está en conversaciones pero que no podía dar más detalles porque era un asunto que estaba en curso y él no quería estropear esa diligencia. Bueno, si las investigaciones determinan que ese señor fue el que hizo la llamada, la amenaza a nuestra Procuradora, Miriam Germán, se tiene que hacer todo lo que sea necesario, todo lo posible por extraditar a esa persona. Porque, reitero, ese es un desafío inaceptable, imperdonable y las autoridades dominicanas tienen que mandar un mensaje contundente. Por ese cuadro que acabamos de ver, se ve que se hizo una investigación bien hecha, profunda, se tomaron su tiempo y ha dado un resultado en su investigación. Ya se hicieron esos señalamientos que vimos en pantalla también y yo creo que amerita que la Cancillería haga su trabajo para que esa persona venga a explicar sobre esas amenazas y pague por ese atrevimiento, por ese desafío inaceptable. Sí, así es. Bueno, vamos a esperar entonces que esa operación Alcón 4 que está en desarrollo termine a ver en qué para y vamos a ver qué nos dice la Cancillería más adelante cuando hayan evolucionado esas conversaciones con las autoridades españolas en busca de Joel Ambiori Pimentel, alias La Jota. Esa gente se dedica a vender droga dentro de la cárcel y también a hacer operaciones de sicariato en diferentes puntos del país donde ellos manejan puntos de droga en los barrios populares. Sí, y incluso quizá la razón por la que él le amenazó es porque, me imagino yo, uno tratando de entender la razón de esa amenaza que parecería poco inteligente porque fíjate cómo ahora toda la autoridad dominicana está atrás de él pero parecería que en los movimientos, los traslados que está haciendo la Procuraduría parece que el que controla el negocio de la droga interna en las cárceles era el que le iban a tocar y por eso es que el hombre le hace uno de esa manera. Así es. Bueno, Mundo, hoy en el plano internacional sobresale un evento que se está desarrollando en Italia y es los funerales del ex primer ministro Silvio Berbuconi que murió anteayer a los 86 años después de tener una vida muy prolífica en el orden de los negocios, la fortuna, la política y un hombre que revolucionó la forma de hacer política en Italia y yo diría que en el mundo por su forma fácil de llegar a la persona y forma fácil de resolver los problemas con dinero y esa vida accidentada y tumultuosa que tuvo le dio todos los éxitos tres veces el primer ministro de Italia la única persona que lo ha logrado en ese país lo hace un político de mucho éxito al momento de su muerte era senador activo y presidente del partido Forza Italia Italia Fuerte esos funerales se están desarrollando en la catedral de Milán y al mismo asisten las autoridades italianas y autoridades de los países vecinos como España, Francia, Alemania, Portugal y de otras naciones amigas él hizo un mundo de amigos internacionales que está presente allí y la prensa europea desde el día que murió hasta hoy ha estado haciendo grandes crónicas pintorescas sobre sus diferentes facetas así es la verdad es que ha fallecido una gran personalidad y tal y como usted dijo fue exitoso en diferentes digamos partes de la vida en el arte en la televisión en la política un gran empresario le gustaba la buena vida ah no, no, no era un gozón se casó varias veces la esposa actual tenía como no, él tenía un harén de mujeres no, y la esposa de él tenía como 60 años o menos menos que él sí, él tuvo dos matrimonios cinco hijos pero tuvo simultáneamente entre 12 y 20 ha morido que se le conocen fuera de la vida familiar no era fácil no, no nada fácil mire con el permiso suyo de nuestro televidente vamos a hacer la pausa vemos los comerciales y regresamos